¡Hola a todos! ¡Hola a todos acá en MasamuneTV! Bienvenidos a un nuevo Masa Guía para el Zelda Breath of the Wild. El día de hoy les voy a indicar un nuevo punto de farmeo de rupias, que es mucho más eficiente que el minijuego de apuestas que les había mostrado anteriormente. Aquí en la cabaña de Pondo, que está en la zona de las montañas, muy cerca de la torre que hay en el lugar, justo abajito de la torre está este personaje, que nos hace un minijuego, y la idea es tomar la bola de nieve por 20 rupias y tratar de hacer chuzas o botar los bloques que tiene puesto. Si lo hacemos a la primera, podemos sacar 300 rupias. Fíjense que la técnica es colocarse como al final de esa manchita que está en el suelo y arrojar derechito la bola de nieve. Es mucho más eficiente que el método anterior porque aquí por 20 rupias podemos ganar 300, en cambio en el otro método de las apuestas, gastábamos 100 rupias para ganar 300, por lo tanto aquí ganamos mucho más dinero. En una hora, si lo hacemos bien, si lanzamos casi puras chuzas, podemos hacer hasta 15.000 o 18.000 rupias en ese tiempo, en 60 minutos, ya que nos demoramos cerca de un minuto en un lanzamiento y volver a realizar el siguiente. Aquí les muestro varias formas de lanzar la bola de nieve para realizar chuzas y espero obviamente que ustedes lo hagan mejor que yo, que en esa hora que estén tirando la bolita de nieve hagan mucho dinero para que puedan comprar las armas de guardiar o lo que quieran comprar en el mundo de Zelda Breath of the Wild. Que estén súper bien, cuídense y nos vemos en el siguiente Masa Juega, acá en MasamuneTV. Chao. ¡Ah! ¡Ah! ¡Ah ha! ¿Qué es eso? ¡Suscríbete al canal! ¡Eh, eh!